Por instrucciones del gobernador, al inicio de la pandemia, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a mi cargo, pues diseñamos una estrategia de atención social emergente, donde pues habían cuatro puntos importantes, cuatro programas importantes, microcréditos, espacios comunitarios, estímulo de autoempleo, y pues bueno, también comentarte que hoy, ahorita que se están entregando estos apoyos de estímulo de autoempleo con una inversión de más de 17 millones de pesos, aquí encarmen decir que solamente esta inversión van a ser más de un millón de pesos, un millón doscientos cuarenta y cinco mil pesos para beneficiar a trescientas treinta y seis personas de doce comunidades, y comentar que precisamente ese es el compromiso de este gobierno que encabeza Carlos Miguel Aís, un gobierno sensible que entiende a la gente, que sabemos que en esta pandemia que nos ha golpeado a todos, lo mínimo que podríamos hacer nosotros era diseñar algún tipo de apoyo, algún tipo de beneficio, para que todas aquellas personas que durante esta pandemia de alguna manera no han podido realizar un trabajo, o lamentablemente sabemos que hubieron muchos despidos y se vieron afectados, pues ahorita reciban este apoyo, que es equivalente a un mes de salario mínimo, y pues bueno, esperemos que sea de mucha ayuda, quisiéramos como siempre lo hemos dicho, darles muchísimo más apoyos y que hubieran habido más apoyos, pero también sabemos que es un tema muy complicado con los recursos, están invirtiendo más de 17 millones de pesos en este importante programa, y pues bueno, sabemos que le tiene que tocar a toda la gente de los municipios de Campeche, y ese es el compromiso del gobernador Carlos Miguel Aís, por supuesto de un servidor, y así vamos a seguir trabajando. Pues mira, sabemos que cada año cuando se habla de presupuestos es un tema complicado, yo siempre he comentado y he dicho a título personal que no hay presupuesto que alcance, porque sabemos que hay muchísimas necesidades, nosotros que estamos todos los días en el territorio lo vemos, y pues quisiéramos muchísimos más apoyos para apoyar a las familias, pero también sabemos que hay muchísimas necesidades, que no solamente es el estado de Campeche, que son todos los estados del país, y que bueno, que nosotros tenemos que buscar también alternativas, ver qué es lo que se puede hacer con el recurso que se tiene, diseñar, y por supuesto seguir impulsando lo que es positivo, lo que ha sido bueno, los programas que son buenos, analizar a lo mejor si hay algún tipo de programa que no sea tan impactante o que no beneficie a lo mejor como quisiéramos, y pues bueno, ahí tendremos que nosotros hacer ese análisis, hacer esos ajustes para que se pueda hacer mucho con lo que se tiene de recursos.